Mañana hablaremos con los representantes del sector del transporte de viajeros. Dicen que están sentenciados a desaparecer. Más de 3.000 empresas asisten con preocupación a la mayor crisis en el sector. Nos recuerdan que su trabajo alcanza a los más pequeños de la sociedad, que les acompañan, y también a los mayores, que acompañan los fines de semana a los encuentros deportivos, a las excursiones, a las convivencias, a las excursiones de ocio para todo tipo de personas y que ahora no saben cuál va a ser su situación. Mañana hablaremos con ellos. Y estas imágenes son de la nueva señalítica que se ha establecido en la intermodal de Bilbao. La idea es que cada uno vaya por su camino y se evite que nos juntemos. Es la primera estación de este tipo que ha decidido poner señales al distanciamiento de viajeros.